Los municipios de Oaxaca y Tustepé concentran más del 22% de la inversión ejecutada total, otro 21.2% se concentra en 10 municipios, así lo indicó el director general del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, Geraldo Albino, en su visita a esta región y manifestó que es un hecho que los recursos van directamente a los más necesitados. La sesión ordinaria del subcomité regional que se realizó ayer es un preámbulo de las acciones que ya se realizarán en la región. Los policías policiales en un momento, todo el terreno de la ayer del 7% y ustedes no están funcionando de en cuenta con los que también están disponibles. Entonces están en tanto la economía de política de corte o de minas etc. Con imágenes de Abinadí García, reportó Samuel Castro.